hola cómo están mi nombre es álvaro para todos que me conocen y hoy hoy es halloween ya aquí en china es bueno en todo el mundo creo 31 de octubre es halloween el año pasado ya les he mostrado les he dicho he traído halloween aquí viene guau guau porque antes no se pescaba y vamos a trabajar y todo hoy hoy otra vez otra vez halloween porque 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 yo soy la fiesta porque yo 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 donde voy hay fiesta siempre cosa mi cosa consola hoy tenemos dos fiestas hay que alistarse hay que disfrazarse yo no estoy disfrazado soy el medio 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 no sé que soy dios mío me voy a maquillar son dos fiestas una la otra la y se tiene que cantar y cantar a ver que les explique la isa ya está maquillada a ver les voy a mostrar mostrar a la isa acá está la y la muestran los puestos miren esta chica está de querer que está guau está increíble ella tiene que no les vamos a contar después porque estamos mega tarde no tiene idea tiene que cantar no sé no me han dicho pero habia que estar a las tres ahí que hora es tres y media o sea estamos más que tarde tan tarde que yo ya estoy listo ya había listado mientras estábamos hablando yo ya estoy así que vámonos les vamos a contar en el camino les voy a contar también qué cosa es mi disfraz mi traje no es disfraz mi traje mi disfraz a eso y vámonos 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 acá estamos los tres monstruos yo soy un monstruo es otra monstrua y acá está la andrea que no se ve di hola a todo el mundo dos fiestas dos 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 una es donde voy a tocar y la otra es donde la isa tiene que cantar la cuestión es que es un lugar donde trabajo dando clases con pequeñitos pequeñitos y me han invitado a esa fiesta y me han dicho puedes cantar y yo bueno pero no sé la letra va a cantarla y cuántas veces en tu vida has cantado ni una nunca nunca ha cantado la primera vez su debut va a ser desde cantante que vas a cantar una canción una canción de Britney Spears no les voy a decir qué canción es porque es ridículo vamos a ver después qué canciones yo sé de memoria porque estoy escuchando toda la tarde todos los días pueden creer que no aprendí la letra ahorita no sé les voy a mostrar cuando lleguemos les voy a mostrar cómo se celebra halloween sí porque es diferente va a ser diferente el otro video son otras cosas para empezar que ahorita nadie cae en cuenta que es halloween en la calle sales y están normales porque es miércoles para empezar estamos tarde ya saben estamos tarde más que tarde por culpa de quién no sé por culpa de quién no sé no sé no sé de culpa de quién será después les muestro bien los trajes vámonos bueno yo me voy y nos vemos la no chao ya estamos aquí ahora sí les muestro es el disfraz llegamos a la andrea la andrea es una mexicana que todavía la conocen que te llamas andrea no sé qué le llama tu disfraz estamos en mucha bulla porque estamos en un kinder sí es un kinder donde hay muchos niños dime hola 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Acá está mi paga, mi paga Miren con qué me pagan Con un six pack de Con más chela Con más chela Por si les he dicho este trabajo es de chela, chela, chela Comes, comes, aprietas un botón Ser DJ es lo mejor ¿Saben de qué es mi disfraz? ¿Saben de qué? De loquito ¿Sabes de qué es tu disfraz? Yo sé Listo, ya hemos salido Ya estamos en la esquina de mi casa Ahora me voy a ir porque está haciendo mucho frío Mucho frío, ya empezó el frío y no puedo creer Tengo que ir a desmaquillarme La Andrea ya está desmaquillada Feliz de ella La Isa también falta, lo vamos a ver Nadie sabe lo que es Ouija Qué chistoso Me han preguntado, ¿es el abecedario? ¿Es el abecedario? No se olviden seguirme en mis redes sociales Facebook e Instagram No tengo más redes sociales Síganla a la Isa Que voy a poner por aquí La siguen Y síganla a la Andrea Que voy a poner también por aquí Que yo me voy Espero que les haya gustado Espero que hayan visto Cómo se celebra Halloween aquí Es raro, hay muy pocas personas Que celebran Pero ya saben Donde yo estoy Se celebra Donde yo estoy Hay fiesta Yo me voy Y nos vemos La siguiente Ocasión Chao Chau 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 Chau